En este vídeo vamos a ver las novedades acerca de la promoción de Abra y también les voy a enseñar cómo poder retirar su dinero de referidos para aquellos que no puedan hacerlo. Muy buenas a todos sean bienvenidos a Inverfacil, como siempre si no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Bueno primero vamos a ir con las actualizaciones de la promoción de Abra, como todos sabrán hace algunos días se modificó la promoción que tenía Abra en la cual nosotros podíamos ganar 40 dólares por registrarnos con un link de referido y depositar 15 dólares en la plataforma durante 7 días. Ahora esto cambió y a partir del 3 de marzo ahora solamente vamos a recibir 5 dólares por cada amigo que se registre con un link de referido y deposite 15 dólares o más por 30 días y además ese amigo va a obtener 5 dólares. Para los que les interesa hacerlo todavía les dejo el vídeo anterior donde explico paso a paso cómo fondear y cómo funciona. Todas las condiciones son las mismas solamente cambian los montos, antes eran 40 dólares y ahora son solamente 5 dólares. Y bueno ahora para todos aquellos que ya tengan CPRX en la plataforma recuerden que estos 40 dólares que nos pagaban lo hacían en su token propio que era el CPRX. Nosotros para cambiar este token por otra cripto lo que hacíamos era irnos a la parte de exchange. Acá elegíamos la criptomoneda que queríamos vender que en este caso sería CPRX. Y luego elegíamos la cripto que queríamos comprar con esos CPRX por ejemplo Tether USDT y nos llevaba a esta parte donde podíamos cambiar 500 CPRX por hora. Esto funcionaba bien hasta que con la última actualización que pusieron básicamente están congelados los fondos y no nos dejan intercambiar los CPRX por otra cripto. Y bueno la mayoría que hacía cambiaba su CPRX debido a que CPRX es una moneda volátil y que tiende a bajar porque todos la están vendiendo cuando cobran sus referidos y la pasaban a una moneda más estable como USDT. Así que por el momento no podemos hacer swap o sea no podemos cambiar CPRX dentro de la plataforma por otra cripto. ¿Qué es lo que hice yo y qué es lo que pueden hacer ustedes? Si es que tienen un saldo mayor a 500 dólares por ejemplo, 400 dólares, podemos enviar estos CPRX directamente a un exchange y luego en el exchange cambiarlos. ¿Por qué les digo un monto de 400 dólares o 300 dólares? Porque vamos a tener que pagar una comisión en ERC20 en la red de Ethereum que nos va a salir un poco caro. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos acá a la parte de Withdraw y acá elegimos la cripto que queremos enviar. En este caso sería CPRX. Acá elegiríamos Send to Crypto Wallet, enviar a una billetera cripto. Y acá nos va a aparecer para que pongamos nuestra dirección de CPRX y el monto de CPRX que queremos retirar. ¿En qué exchange podemos buscarlo? Bueno, acá nosotros si nos vamos a CoinMarketCap y buscamos el token CPRX, acá como ven nos da la cotización del día. Pero si nos vamos hacia el fondo nos muestra los mercados donde podemos operar esta criptomoneda. Como ven, nos da un exchange descentralizado que es Uniswap. Esto ocurre en la red de Ethereum. Y tenemos un exchange centralizado que es Bitrex. Yo en mi caso utilicé Bitrex porque en Uniswap vamos a gastar más dinero en comisiones. Entre que cambiamos, vendemos, son más pasos y vamos a gastar más comisión. En el caso de Bitrex solamente vamos a pagar la comisión de enviar desde Abra hasta Bitrex. Luego ya dentro del exchange vamos a pagar comisiones mucho más bajas. Tengan en cuenta que para abrirse una cuenta en Bitrex necesitan KIC. Van a tener que verificar su identidad. Igualmente si quieren hacerse una cuenta en Bitrex les voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan a la página. Una vez que se hacen la página simplemente se van a ir a Holdings. Ustedes seguramente acá no tienen nada. Y acá van a buscar la cripto TPRX y le van a dar a Deposit. O sea, Depositar. Y acá les va a dar su dirección de wallet de CPRX. Esta la copian y las van a pegar en la pantalla de Abra donde les pedía su dirección de billetera. Pegan ahí la dirección de Bitrex. Luego ponen el monto de CPRX que quieren retirar. Acá les va a decir cuánto les va a cobrar de comisión. Generalmente son desde 25 dólares a 50 dólares aproximadamente. Por eso les digo que sea un monto mayor a 100 dólares. Debido a que bueno, si ustedes solamente cobraron un solo referido de 40 dólares, obviamente no les va a servir este método. Y van a tener que esperar a que vuelvan a habilitar el cambio, el swap de CPRX a otras criptos. Por ahora, al momento que estoy grabando este video, todavía no está activo el swap. Solamente nos deja retirar. Y listo. Una vez que ya retiramos y tenemos nuestros CPRX en esta plataforma, los podemos cambiar. Nos vamos a Market y podemos cambiarlos por USDT o alguna cualquier otra cripto. Y de ahí ya los podemos enviar a donde queramos, si lo queremos enviar a Binance o a otro exchange que utilicemos más regularmente. Así que nada, espero que les haya servido este video de cómo retirar sus CPRX. Entiendo que no les va a servir a todos, pero quería darles esta información. Si te sirvió, déjale un me gusta que me sirve muchísimo. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas que voy a estar respondiendo. Si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete, activa la campanita, seguime en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Buenas inversiones.